Gracias compañeros en estudios en este momento nos encontramos en la avenida principal de la Francisco Orellana justo a la salida de un conocido centro comercial de un paso de un nexo de peatones donde podemos observar ahí está una de las personas que intenta cruzar la calle donde se supone que debe de estar instalado o ya puesto agregado el semáforo respectivo puesto que ya se han evidenciado varias pérdidas humanas puesto que personas intentan cruzar la vía de cuatro carriles y obviamente los conductores no toman el debido respeto del límite de velocidad y ellos son atropellados la mayoría han sido atropellados por carros que han llegado el límite de velocidad y en esta área es máximo 70 para vehículos livianos motocicletas y también en este caso 50 para los buses urbanos podemos observar que existe el soporte del semáforo pero no se encuentra el semáforo intentaremos hacer la prueba de cruzar sólo hasta el segundo parterre para que puedan visualizar el riesgo que se toma no sólo nosotros sino que también las personas que intentan cruzar la vía de cuatro carriles justo en todo la avenida principal del de la francisco de orellano bueno aquí tuvimos la suerte de tener la calle libre y despejada pero también podemos observar personas y adultas mayores que llevan sus compras que salen de éste desde el centro comercial y que intentan cruzar la calle esto genera preocupación puesto de que los accidentes aquí son continuos podemos observar estamos aquí justamente en toda la construcción donde debería ser el paso de personas de la vía de cuatro carriles pero también podemos observar personas que están corriendo peligro al cruzar esta vía e intentan atinar el carro que vaya más despacio puesto que también los vehículos no respetan el límite de la velocidad sino es que llevan toda la velocidad encima y no se percatan de las personas que intentan cruzar esta vía en toda la francisco orellana exactamente desde la intersección de la alborada la salida alborada hacia la francisco orellana hasta los rosales no hay ningún semáforo es una vía rápida que pese a ser esto y hay un centro comercial no hay un semáforo podemos observar las personas aquí tenemos a una usuaria del centro comercial vemos que está saliendo con sus compras respectivas ya tiene varios minutos a la par que nosotros y ella no ha logrado cruzar no han logrado cruzar esta vía vemos acá también más personas que salen del centro comercial con sus compras y realizan la respectiva corrida la corrida para ellos poder intentar cruzar la calle que no sean atropellados por algún vehículo entonces compañeros esta es la novedad que les puedo tener en vivo podemos observar palpamos intentamos cruzar pero nos quedamos solo en el parterre central cruzamos dos vías de los cuatro carriles que van todas las francisco orellana exactamente en la salida de un conocido centro comercial de la ciudad al norte de guayaquil compañeros exige se exigen los usuarios de los centros comerciales los moradores también que ya ponga el semáforo respectivo la autoridad competente de esta de este tipo de trabajo para que se pueda tomar los correctivos respectivos y además se les hace un llamado a los conductores para que ellos puedan respetar el límite de velocidad que se debe utilizar en esta vía si compañeros regresamos a estudio con más información en las próximas emisiones estaremos pendientes de esta situación para ver cuánto tiempo dura el proceso de la aplicación de la aforización en esta calle de la urbe porteña de guayaquil